Dime a ver, ¿sabes qué lo va con esta gente? Yo no sé, loco, estaba viendo yo en internet, muchísimo loco en YouTube. ¿Qué sé lo que está pasando? Yo no sé, mano, esta gente como que está desacatado, coño. Ahora mismo lo que tienen que hacer es decirle quién tú eres. Yo soy el Alcangle, Optimus, Transformer, el que lo hace desaparecer. A mí no me ronque de poder, no le va a pasar como en la torre de Babel. ¿Qué pasó? Muchos odiaron, no contra mí asomieron, total. Fueron pendejos para los últimos caer. A mí no me ronque de poder, vos de lejito te la dejo caer. Tampoco me ronque de temer, tranquilo, váyame, no sobran las gomben. ¿Quieren pelear? Tenle a la pared y yo no voy a su ser ni el fuego en la sangre de ustedes. Ponte pa' mí, que yo no estoy pa' ti, pero como quiera te lo pongo. Ponte pa' mí, que yo no tengo tiempo pa' ti, la maravilla te lo meto. Gracias a Dios no me arrepiento de nada de lo que he dicho. Estoy pendiente a mi dinero, ustedes a mi bicho. No me hagan tener que apagarlos, partirlos y de carrera sacarlos. A ver con los cero ayer, ¿qué me dijo? ¿Quién me quiere tirar los trucos? ¿Sabe lo que te mando a decir los cero ayer? Cuidado con el neño, te lleva el culo. Llegó el fenómeno, musical poderoso. Precaución, sea más cauteloso. Hace tiempo que mis canciones pare más que un pozo. Bienvenido a mi bien lo maravilloso. Ponte pa' mí, que yo no estoy pa' ti, pero como quiera te lo pongo. Ponte pa' mí, que yo no tengo tiempo pa' ti, la maravilla te lo meto. Ponte pa' mí, que yo no estoy pa' ti, pero como quiera te lo pongo. Ponte pa' mí, que yo no tengo tiempo pa' ti, la maravilla te lo meto. Arcángel la maravilla, el fenómeno. Junto a los nuevos reyes de este movimiento urbano. Que antes se llamaba reggaeton. Porque yo mismo he cambiado todo esto. Ingeniero, superando. Esto ni calidad musical se llama, esto es otra cosa. La maravilla. Me sigue. Mambo Kios. Ey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!